Noticias a tiempo punto net Portavoces de las informaciones que vamos a ofrecer Fundamentalmente relativas al proceso electoral Yo lamento sobremanera Que se haya confundido esta indicación Que se especulara Que nosotros íbamos a ofrecer detalles De lo acontecido en esta junta Yo lamento sobremanera Que ustedes vinieron por eso No me explico por qué esa conclusión Porque nunca se dijo cuál era el tema Y definitivamente lo que queremos es Hablar fundamentalmente del proceso Voy a leer una nota de prensa Que se le va a entregar a ustedes Justamente para evitar Que alguno de ustedes Publique algo que no es lo que estamos diciendo Estamos aquí presentes Los magistrados Esta honorable junta La secretaria que forma parte de la junta El doctor Herminio Guzmán Caputo Que es consultor jurídico De la junta central electoral Que está en compañía de dos de los abogados De ese departamento Ellos han venido a darnos apoyo A nosotros Después que yo lea esta nota de prensa Algunas preguntas que tengan ustedes Que ojalá no sea del tema del hurto Porque eso está en manos De la fiscalía de Santiago Y de la policía nacional Y nosotros no podemos dar Ningún tipo de información Sobre eso Y se lo estoy diciendo Desde el primer día Demandamos de la junta central electoral Poner todo su empeño En la investigación Del robo de los 37 millones de pesos Destinado a la logística De las elecciones Los miembros de la junta electoral de Santiago Jaime Tomás Frías Carela Nicolás Cantizano Y Santiago Nolasco Núñez Pidieron al pleno de la junta central electoral Disponer de todo su empeño Ante las autoridades nacionales Para que se esclarezca el robo De más de 37 millones de pesos Destinado al pago De los miembros de los colegios electorales Señalan que desde el primer momento Han manifestado plena disposición Y colaboración Para que el Ministerio Público Y la Policía Nacional Desarrollen con amplitud Las indagatorias En todo momento Hemos colaborado Porque aunque no es nuestra incumbencia Queremos que esto se resuelva Y que nada quede oculto Digo yo en esta nota Los jueces expresan Que no tienen responsabilidad En la administración de este organismo Y que por consiguiente No están al tanto De las operaciones administrativas Y que nuestra jurisdicción Está delimitada A la designación De los miembros De los colegios electorales Y al conocimiento En primer grado De los recursos Que sobre los procesos Interpongan Los partidos políticos Además Manifestamos nuestro respaldo A la secretaria Clara Castellanos Administradora de la entidad A quienes consideramos Una funcionaria Honesta Y dedicada A tiempo completo A su labor La que Igual que todos los demás Puede Y ha sido investigada De la misma manera Que debe hacerse Con todos los empleados Porque queremos Que se esclarezca Este caso Para que los responsables Urguen por su delito Igualmente indicamos Que el montaje De las elecciones Del próximo domingo Se mantiene conforme A lo planificado Desde ayer Se están trasladando Y ya terminamos Hoy Los materiales Para la instalación De los colegios electorales En los distintos Recintos de votación Del municipio de Santiago Que es nuestra competencia Ayer Se recibieron Los fondos Repuestos Por la Junta Central Electoral Para cumplir Con el pago A los funcionarios De los colegios Que trabajarán En el certamen Electoral Del 5 de julio El sábado Mañana A partir de las 10 de la mañana Los presidentes Secretarios Facilitadores Y técnicos Están convocados A los respectivos Recintos Para revisar El contenido De las valijas También se realizará La prueba técnica In situ De los escáneres De transmisión En presencia De los delegados De los partidos Políticos Por lo que Todo estará Listo Para que El domingo A partir de las 7 De la mañana Se pueda Iniciar Sin contratiempos El proceso Eleccionario Los miembros De la Junta Electoral De Santiago Formulamos Un vehemente Llamado Al pleno De la Junta Central Electoral Para que Se integren Los esfuerzos Y se resuelva El caso Del hurto De los 37 Millones 117 Mil 300 Pesos Ocurrido El pasado Lunes En la noche O en martes Por la madrugada Según la denuncia Presentada En la Fiscalía De Santiago Por el suplente De la Secretaria Licenciado Emmanuel Tejada Los investigadores Han realizado Múltiples allanamientos Y detenciones Y rastreado Todo el edificio Con la unidad Canina De la policía En compañía De 10 fiscales En busca Del dinero Robado Los desconocidos Lograron Penetrar A las oficinas De la Junta Electoral De Santiago En complicidad Aparente Con personal Interno Que presta Servicio En el organismo Que tiene su sede En este centro Comercial Las carreras Cargando con la suma De dinero Indicada Hasta el momento Varios empleados De esta Junta Electoral Han sido interrogados Y sus viviendas Allanadas Mientras que Tres miembros Del ejército De la República Dominicana Que integran Parte de la dotación Militar A cargo de la seguridad De este organismo Están detenidos Y bajo investigación Las pesquisas Se mantienen Todo el personal Incluidos Los miembros De esta Junta Están subentos A ser Investigados Precisamos Que el mayor Interés De quienes Dirigen La institución Es que este Caso se resuelva Que los responsables Sean procesados En los tribunales Y que quede Definitivamente Demostrada La pulcritud De quienes Conformamos Esta institución Esta es la nota De prensa Que Tony Rodríguez Va a Entregarles A ustedes Adelante Nelson Presidente Presidente En relación Todo el material Que no es Valija Nada más Los equipos Las valijas Las urnas El podio Los fascistores Todo eso está En cada uno De los recintos Electorales Del municipio Y mañana A las 10 de la mañana Cuando vaya El personal De los colegios Y los técnicos Verifican El área Donde se van A instalar Se instalarán Y verificarán Que todo el material Está presente Todas las boletas Todo el material Va a estar ahí Y si faltare algo Inmediatamente Se le va a propiciar Desde esta junta ¿Cómo se va a manejar La cantidad de delegados Que el tribunal Superior Electoral Ha dispuesto? Porque algunos Señalan que serán muchos Y los espacios Serán pequeños ¿Ustedes van a intervenir En esto? Bueno Eso está Consignado En la ley No solo Fue una decisión Del superior electoral La ley consigna La representatividad Por niveles Definitivamente Que la junta central Electoral Ha establecido Que se va a cumplir El protocolo sanitario Establecido por la Organización Mundial De la Salud Y que hay que Guardar el distanciamiento Físico Y en eso Vamos a ser severos Y estamos Instruyendo A los miembros De los colegios Electorales Para que hagan cumplir Ese distanciamiento Va a ser bastante Difícil Pero esperemos Que los propios Delegados De los partidos Hagan su Den su apoyo Para que esto Sea una realidad Federico Basile del Canal 25 En el caso De los suplentes Que no asistan La junta En el momento Del proceso De adopción La junta Tiene previsto Un suplente Déjenme darles La oportunidad Al juez Cantizano Para que responda Esa pregunta Los colegios Electorales Están constituidos Por cinco funcionarios Un presidente Un secretario Un primer vocal Segundo vocal Y un sustituto ¿Qué va a pasar? Los miembros De los colegios Electorales Tienen la instrucción De que si eso pasa Le digan a la persona Que tiene que buscar Una mascarilla Que no tenga Ninguna inscripción Partidaria La ley La ley Prohíbe Eso Y la junta Además Tendrá Algunas mascarillas Disponibles Para sustituírsela A aquellos Que vayan Con mascarillas Que tengan Publicidad Partidaria Ay, me emocionó Que siguen detenidos Los miembros De la seguridad Militar ¿Es así? Bueno, esa información Esa que yo tengo Que están detenidos Todavía Porque ellos Estaban Aquí Eran los únicos Que estaban En el edificio Y ellos tienen Que responder Por lo que ha pasado Algo deben saber Pero para mayor Precisión De este hecho Ustedes tienen Que conversar Con el procurador Fiscal Que es el que Lleva las investigaciones Usted dijo El día del robo Que se trata Todo un intento De sabotaje Algo así En verdad Si es un sabotaje Entonces había un intento De que las elecciones Peligradas ¿Eso sigue así O fue un robo normal? Bueno, no No sabemos Todavía Por eso después Hablábamos De que fuera Quizás Un sabotaje O un turto Y por qué Hablábamos De eso Porque hace dos semanas Se robaron 3000 pies de alambres De la junta Y no eran unos alambres Que se los pudiera Llevar un piperito Eran alambres gruesos Que tuvieron que cortarlo Con una cizalla De manera que Es coincidente Que sucedan Dos rojos En apenas 15 días Por consecuencia No sabemos Si era un sabotaje A las elecciones O si era Simplemente Un terror Pero lo que queremos Es que se aclare No importa Quienes sean Los responsables No importa Que sean militares Policías Parte de la junta Queremos que se aclare Eso y por eso Estamos pidiendo Demandando De que tan pronto Termine el proceso Los miembros De la junta central Electoral Encabecen La presión Para que los organismos De seguridad Determinen Quienes son Los responsables Porque La policía Que ha actuado Ha actuado el fiscal Pero se entiende Que hay organismos De seguridad Que debieron también Estar participando Porque se trata Del robo De 37 millones De pesos Que son del pueblo Dominicano Y de una entidad Como es la junta Entonces En este proceso De investigación Deberan estar Todos los organismos De seguridad Del estado dominicano Que da ahí A esa calle El dinero Estaba guardado En la oficina Del presidente Para darle Más seguridad Pero las llaves Nuevas Pusieron llavines Nuevos Y esos llavines Estaban las llaves En manos De la secretaria Que es la que tiene Que ver con Con el manejo Del dinero El presidente Ni vio el dinero Eso porque No es parte De mi responsabilidad En esta junta Por eso yo insisto En que Hay que saber Cuál es la conformación De una junta Y saber cuál es El papel De los jueces Para que no se estén Haciendo conjeturas Y teorías diabólicas Como han hecho muchos Los jueces Estamos aquí Y no tenemos Nada que ver Con la parte administrativa Las juntas municipales Son de la junta central electoral Los jueces Solo tenemos aquí Jurisdicción Para designar A los miembros De los colegios electorales Y para Conocer Alguna demanda Algún referimiento Que haga un partido Algún señalamiento Que haga un partido Y nosotros Conocemos eso En primer grado Y después lo pasamos Al tribunal superior electoral Síguenos En nuestro canal De YouTube Noticias a tiempo Punto net Gracias por ver el video